Bueno, acá con la triste noticia del robo, los chicos también están muy preocupados, a mí también me preocupa mucho esta situación, pero bueno, vamos a tratar de seguir adelante con esta situación que me causó mucha tristeza. ¿Cómo se dio todo esto, profesor? ¿Por qué les roban precisamente a ustedes? No, no, fue un robo al azar, me parece, porque entraron también a la sala parroquial y bueno, nos tocó en ese caso a nosotros, de ser afectados, pero bueno, se logró recuperar la mayoría de las cosas, pero bueno, los instrumentos a ser manipulados, tirados bruscamente para escapar de la policía y todo eso, bueno, sufrieron algunos daños que incluso restaurados ya no suenan lo mismo, son instrumentos caros que los chicos compran con sacrificio, que yo compre también con sacrificio, bueno, ya no tienen el sonido ese, entonces eso también nos afecta, nos preocupa más allá de que se hayan recuperado las cosas. ¿Qué equipos fueron dañados, qué se quisieron llevar más que todo en este robo? Bueno, se quisieron robar lo que alcanzaron a manotear, pero bueno, en este caso la guitarra, el bajo que fueron tirados, las quenas que son de caña también fueron ahí rotas al golpe, de este manoseo de los chicos, al revolver todo, algunos instrumentos fueron apretados, la consola con la cual ensayamos nosotros, que es muy importante para nuestro ensayo, incluso por ahí la llevamos para las actuaciones, fue robada, no apareció esa, no está, así que bueno, eso fue la denuncia que hicimos esta mañana para ver si podíamos recobrir eso, un parlante también que usamos nosotros para los ensayos y para eventos chicos, que también lo utilizamos para sacar el bajo, entonces eso nos faltaría faltando un bajo y una consola, un parlante para abajo y una consola. Profesor, hablamos de un robo, ¿qué han roto? ¿Una ventana, una puerta para ingresar al lugar? Se rompió la puerta de emergencia del Salón San Pablo, que por ahí entraron, se rompió la puerta de la sala de donde estaban las cosas, de una habitación. Gracias.